Diferentes maneras de llevarlo adelante son muy comunes, que desde un ser unicelular hay territorio, hay juego, hay vínculos, hay comunicación, hasta un ser de la complejidad como nosotros. No sé cómo enfocaría tu pregunta para poder enriquecerlo, pero a mí me parece que lo importante es considerar la riqueza de la autoredad, la riqueza de los otros, la riqueza de ese mundo de seres que nos rodean sin que haya un distingo o una clasificación de antemano, sin una entrega en el presente. ¿Saben? Nosotros ya lo comentábamos el otro día, junto a los colegas, la tajera del taller, nosotros los diseñadores particularmente siempre estamos en la respuesta, nuestra tarea es la respuesta, estamos siempre listos a responder, nos falta preguntar. Las preguntas son características de las ciencias básicas, ya no las aplicadas, la biología, la física, la matemática se preguntan. Lo interesante del asunto es que cuando éstas se preguntaban hace un siglo algunas cosas, todo se hizo en certidumbre y relatividad. Por eso nos gustan de pronto más las ciencias aplicadas, porque se pueden llevar como nichos de negocios, como formas eficientes para darle continuidad a esta locura y mucho que estamos cometiendo. Y las ciencias básicas dijeron hace tiempo, que era la biología, que el asunto evolucionaba, y las físicas y la matemática dijeron que la teoría del caos existía, las teorías del caos, porque vivimos en medio de certidumbre continua. Pero esto era difícil de aceptar. Hoy tenemos que volver a lo que hicieron las disciplinas y siguen haciendo ellas las básicas, que es a preguntar. Los diseñadores estamos siempre listos para responder. La respuesta nos tiene lo que nos tiene el futuro siempre, no el presente. Y en el presente lo que hay son preguntas. Y que de nuevo, como dijera, no se trata de superación personal y de seno. Aunque, por supuesto, los libros de superación personal tienen cosas deliciosas que también sirven, no entiendas, no sé qué, así. Yoga, yoga y marquilloso, existen en todas las naciones y requisitos al respecto. No, de lo que se trata es preguntar. Y al preguntar aparece la otredad. Y al aparecer la otredad, lo hacemos para que también veamos quiénes estamos siendo. Y cuando descubres que diseñar, por ejemplo, en México y en nuestra región es más fácil, puesto que somos mexicanos y vivimos en esta región, nos es más sencillo entender toda la extraordinaria subtileza que hay en nuestro lenguaje, en nuestros aceres. También podemos hacer, como Vanessa nos lo mostró, maravillosos diseños globales. Por ejemplo, y otros compañeros, o sea, todo lo que hemos venido viendo aquí nos muestra que somos capaces de trabajar para cualquier mercado, mientras seamos profesionales, que veamos el rostro de la gente, la historia, para dar un rostro a las cosas, dar un corazón, pero no el nuestro, sino el corazón de aquella gente a la que va a las cosas. Entonces, esto no tiene más clave, como se preguntaba, que la paciencia de leer a los otros seres humanos, la paciencia de hacer preguntas, cuando nos piden un ejercicio, cuando nos ponen un problema y decimos vamos a dibujar al piloto. No se trata de dibujar al piloto, se trata de ver dónde está el problema. No se trata de saber el know-how, no se trata de saber el cómo, sino el para qué, el para quién, el por qué. Estas preguntas que son la base de cualquier trabajo periodístico, de cualquier trabajo de investigación, no es el resolver el producto, el proceso, eso ya está, eso se aprende, son reglas simples. La complejidad está en poner en juego todo lo otro, todo lo otro que significa el para qué. Si nos preguntáramos el para qué, seguramente habría la mitad de los objetos que hay en el mundo, si hubiera un mundo de seguridad, yo estoy seguro que la mitad de los teléfonos en lugares en esta sala son por inseguridad. No solo por los juguetes en el mundo es divertido, sino por qué los papás se lo jaretan a ustedes, niña, pero no hace el tema seguro si hubiera el celular. En una sociedad donde hubiera seguridad y hubiera miedo se abrió la mitad de los automóviles, la mitad de los celulares, y por supuesto no habría armas. Las armas son uno de los objetos más hermosos, necesarios y útiles, por definición de Isil de hace cuarenta y tantos años, la que no has abandonado. No habló de las armas, habló de que un objeto de diseño es útil, bello y necesario. Y efectivamente, las armas son ejemplos de diseño extraordinario, pero no están las armas. Transformar las fábricas de armas en fábricas de bicicletas o de cocinas es sencillo. Estados Unidos transformó lo contrario en dos años en la Segunda Guerra Mundial e hizo que sus fábricas de bicicletas y de cocinas, bueno, fábricas de armas. Podemos volver a ser ya. El objeto es muy atractivo, muy hermoso, pero hay que preguntarnos por qué está aquí, para qué está aquí. ¿Por qué? Disculpe. ¿No? Entonces, o sea, tal vez el grado de complejidad a que hemos llegado como diseñadores de proyectos, tal vez es porque hemos tratado solo de comprender el deseo y nos hemos desenfocado en la necesidad. ¿No le parece? No, sería al revés. Hemos hecho muchas necesidades, ¿sabes? Hacemos con nuestros recursos las necesidades, pero no sabemos leer los deseos. O construimos los deseos a través de estos objetos. Vamos. Es un juego que se realimenta, es como la víbora esta que se come, ella misma que va dando vueltas. Entonces, es un ciclo que se recicla continuamente. El deseo empuja la necesidad, la necesidad empuja el deseo. Una vez conocidas, quieren regresar a ellos, como por definición, el diccionario de la Real Academia me dice que es una necesidad. Algo que una vez conocido regresa, o sea, quiere regresar a ellos, hay una cosa conclusiva. Cuando hemos hecho tantos objetos que parecen satisfacer los deseos, entonces hemos construido muchos deseos para poder satisfacer el consumo de los objetos. ¿Te das cuenta de la locura? Nos damos cuenta y dice uno, bueno, ¿qué es lo que me está atrayendo? ¿Realmente quiero el celular o lo que quiero es resolver seguridad? ¿Quiero seguridad o el problema no es tampoco el celular, sino el problema es estatus, moda, etc.? Si no lo tengo, no me van a querer, voy a parecer un poco rarito. Entonces, pues tratando de comprender deseos, asumimos necesidades. Eso me gusta más. Esto, algún alumno dirá, haz una composición del tema y lo diluimos en cúrgulas de una cosa. Porque efectivamente, has dado con palabras que son más rinchas para expresar, así es. En eso preguntas.